¡Leonarda! ¡A buenas horas! ¡Es espectacular, mija! ¡Justo cuando lo hago todo ya te vienes! ¡Baja, baja, Leo! ¡Ay, Dios mío, mi niña! ¡Leo! ¡Ay, Dios! ¡Leo! ¡A ver, no leo! ¡Pah! ¡Te extrañé mucho! ¡Perdón! ¡Nada, nada, mija! ¡Hoy quería hacer las misiones contigo! ¡Pero es que...! Creo que te has dormido, ¿eh? ¡Hoy te has dormido un poquito, puede ser! ¡Tenía sueño, pues...! ¡Vale, vale! ¡No te preocupes, mija! ¡No pasa nada! ¡Si hoy estás dormido! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Tu padre ha estado aprovechando el tiempo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven!